bonjour a todos hola disculpen la tardanza es las personas que hacen la comunicación estaban en un evento y acaban de terminar así que les pedimos disculpas por la tardanza ya estamos en vivo para los que estuvieron paciencia y están todavía disculpen por favor bueno los que escuchan las sirenas acuerden que yo la doy una avenida bonjour bonjour a la la katia brenda bonjour marie diana luz marina bonjour 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 boris bonjour como bon j'espère que vous allez bien encore une fois désolé de du retard je suis vraiment désolé bon c'était l'organisation ça arrive des fois bonjour rafael bonjour los dani donc on commence commencemos porque ya de un poquito de retardo bonjour patricio un jour mario jenia bonjour vous dit bonjour donc comme d'habitude la direction de nuestro blog la presse de notre blog ses courses de franceses tiré cpu.blogspot.com et notre moodle se lincade.fr slash franceses avec un c normal attention aujourd'hui c'est la séance numéro 32 séance 32 semaine 16 sur 24 ok comme d'habitude le mardi c'est Alejandro le jeudi c'est moi y recuerden que los cursos quedan grabados para que los vuelvan a consultar ok ok important muy importante a partir de la próxima semana changement d'heures porque porque este fin de semana en europa cambiamos de hora es decir que ya no estamos a 7 horas de colombia sino que vamos a estar a 6 horas vamos a perder bueno vamos nosotros los que vivimos acá vamos a ganar una hora de sueño pero con respecto a colombia vamos a perder una hora entonces lo que decidimos con el consulado fue que vamos a cambiar de hora pero para no afectar a los colombianos que nos ven sólo vamos a cambiar media hora es decir que para los que están en francia a partir del martes las clases van a ser a las 18 30 es decir a las 6 y media de la tarde para los que están en colombia así no será una hora de diferencia sino sólo media hora por eso lo hicimos para no afectar a todo el mundo hicimos una especie de compromiso y entonces a partir del martes en francia las clases van a ser a las 18 30 ok y en colombia van a ser van aquí va a ser una media hora más temprano pero en colombia va a ser media hora más tarde por lo que les dije vamos a cambiar de hora vamos a pasar a la hora de invierno que es la hora normal de francia aunque sólo dure cinco meses y salimos de la hora de verano que era gmt más dos vamos a volver a gmt más uno entonces bonjour bonjour lady joan héctor patricia maria eugenia judith david no sé quién más no los marina en colombia va a ser 12 y media porque como vamos a perder una hora entonces ya no vamos a estar a siete horas como ahora sino que vamos a estar a seis horas ok lo que significa que cuando en colombia son las 12 del día en francia no van a ser las 7 como hoy sino que van a ser las 6 por eso lo que hicimos fue en francia lo hacemos media hora más temprano pero en colombia es media hora más tarde por el efecto de cambio de hora porque en colombia no cambiamos de hora ok entonces por eso eso genera un montón de problemas a todo el mundo entonces por eso les digo recuerden que vamos a cambiar de ahora es muy importante ok para que los que están en francia no pierdan media hora de clase y los que están en colombia no se digan que la clase está tardando sino que va a empezar con media hora de diferencia ok bon très clara ça on continue le thème qu'on avait commencé on va a faire des revisions de thème pour des réexplication et on va je vais expliquer des trucs que vous me dites je n'ai pas compris ou pour moi ce n'est pas très clair et du coup ça c'est l'idée ok donc je vous rappelle ce que nous avions vu un thème nous avons vu par les habitudes bien lors la fréquence vous l'avez déjà fait avec alexandre et est allé cero con alexandre a parlé des activités quotidiennes d'allusion au con alexandre a faire les courses catégories d'animaux les contenant devant un acero y a mangé en france lourdes acero y préparer un récet une recette lo vamos a hacer hoy con l'amperatif faire du shopping les vêtements les couleurs vamos a hacerlo hoy les goûts no creo que no alcancemos a ver entonces no lo préparé porque me parece que hay mucho tema les vacances de futurs proches ya lo vieron par alexandre y les verbes faire deux jouets deux jouets à prendre la série ya lo vieron con alejandra ok entonces hoy vamos a hacer la segunda parte de la revisión que no que habíamos empezado con alejandra y recuerden pregúntenme todo lo que no esté claro esta clase es una revisión y si tengo que volver a explicar vuelvo a explicar ok porque la idea es que entiendan y me hacen las preguntas que necesiten ok bon joan comment je vais a vas a vamos a venir merci espero que tu va bien aussi alors bonjour carlos bonjour tibaut bonjour alejandra ok donc on va entrer en matière qu'est ce que nous avons aujourd'hui nous avons une vidéo sur les habitudes alimentaires des français ok donc on va voir la vidéo longtemps croqué en beret excusez moi petit petit problème d'ordre d'apparition des éléments donc qu'est ce que vous qu'est ce que nous allons faire nous allons regarder la vidéo ok après avoir regardé la vidéo vous allez répondre quels sont les chiffres que vous retenez pour certains trucs la consommation de viande quelle est la viande etc oui la quantité ok vous allez me dire aussi quelle est la viande préférée des français ok que les légumes préférés des français et quel est le fruit préféré des français ok donc rappelez vous quelques chiffres rappelez vous quelques chiffres rappelez vous chiffres c'est numéro 1 quelques numéros quelle est la viande préférée des français rappelez que la viande c'est un produit carnique en disant oui la carne quel est le légume et quel est le fruit préféré des français ok donc longtemps croqué en beret avec une baguette sous le bras la caricature du français un peu jeune on consomme presque deux fois moins de pain qu'il ya 40 ans on en grignote 130 grammes par jour soit une demi baguette et pour la compagnie il faut bien du fromage dans la matière les français restent champions du monde 26 kg par an on savoure l'équivalent d'une centaine de camembert dans l'hexagone c'est donc plutôt fromage et dessert en moyenne 2000 yaourt et autres crèmes dessert engloutis chaque année le lait lui est pourtant à la peine le français en consomme trois fois moins qu'un irlandais le régime alimentaire a changé en un demi-siècle les français sont moins carnassiers 86 kg de viande par an ça baisse le porc est numéro 1 chaque français dévore l'équivalent de 500 tranches de jambon et 40 coupes de porc ou encore l'équivalent de 110 cuisses de poulet par an mais la viande rouge elle a perdu des couleurs le bœuf est troisième 24 kg par an très demandé la viande achet car simple à préparer les plats cuisinés ayant la cote les légumes frais l'ont un peu moins si les français gardent la patate comme légumes préférés ils en consomment quand même 43 kg de moins qu'il ya 40 ans les fruits eux sont en vogue la fraise est la préférée suivie de la pomme et de la banane le slogan manger cinq fruits et légumes par jour porte donc un peu ses fruits selon au tableau la consommation de boissons sucrées elle progresse et pour le régime c'est pas top ok je sais que c'est un peu rapide je le sais je sais que c'est un poco rapide vraiment c'est le porc part ok alors tac tac donc quels chiffres avez-vous retenu ok pour l'aura est là solamente la première la visional vamos a ver información que vieron escrita de que más o menos pueden pueden ir pensado qué información de la que vieron escrita retuvieron números recuerden números los números los pasamos por en la pantalla así que los viernes alors je vous lis los leo racontez moi quel numéro vous avez vous avez chole vous avez pris vous avez saisie maléja dice 43 kilos de papas al año van quoi pero no me digan los números solos díganme que por ejemplo maléja me dice 43 kilos de papas sans dix poulets 4 en 6 kg de por 110 pièces de poulet sans sangrande por de verdad 500 gramos rafael me dice que es premier a rafael pero en español que vamos a volverlo a ver voy a ver si puedo ponerlo en una velocidad más vamos a ver vamos a ver si entrando vamos a ver si poniendo el vídeo directamente en youtube vamos a ver qué puedo hacer en youtube que puedo modificar desafortunadamente no puedo modificar la velocidad me estoy mirando y no puedo ok on va a revoar la vídeo recuerden vamos a volver a ver el vídeo lo primero díganme las les chifres ok les chifres me importan chifre de quoi no me digan el número solito y también el número de que ok ok vous allez me digan le chifre plus les chifres de quoi ça représente par exemple kilo de fromage par exemple on me disé 110 pièces de poulet très bien qu'est ce qu'on m'a dit d'autre 86 kg de por on va voir ok quiero que me digan el número y del número de que que es ese número que representa ok on y va longtemps croqué en béret avec une baguette sous le bras la caricature du français a un peu genu on consomme presque deux fois moins de pain qu'il y a 40 ans on en grignote 130 grammes par jour soit une demi baguette et pour la compagnie il faut bien du fromage en la matière les français restent champions du monde 26 kg par an on savoure l'équivalent d'une centaine de camembert dans l'hexagone c'est donc plutôt fromage et dessert en moyenne 2000 yaourt et autres crèmes dessert engloutis chaque année le lait lui est pourtant à la peine le français en consomme trois fois moins qu'un irlandais le régime alimentaire a changé en un demi-siècle les français sont moins carnassiers 86 kg de viande par an ça baisse le porc est numéro un chaque français dévore l'équivalent de 500 tranches de jambon et 40 coupes de porc ou encore l'équivalent de 110 cuisses de poulet par an mais la viande rouge elle a perdu des couleurs le boeuf est troisième 24 kg par an très demandé la viande hachée car simple à préparer les plats cuisinés ayant la côte les légumes frais l'ont un peu moins si les français gardent la patate comme légumes préférés ils en consomment quand même 43 kg de moins qu'il y a 40 ans les fruits eux sont en vogue la fraise est la préférée suivie de la pomme et de la banane le slogan manger cinq fruits et légumes par jour porte donc un peu ses fruits selon bret tableau la consommation de boissons sucrées elle progresse et pour le régime c'est pas tard ok donc qu'est ce que vous avez retenu 130 grammes de pain par jour l'équivalent d'une demi baguette ok ça c'est la consommation de pain 130 grammes de pain par jour c'est beaucoup quand même donc une demi baguette vous savez que la baguette est le pan est standard est muy standard ojo porque en france c'est une question muy série está reglamentable que se puede llamar une baguette no no puede llamar baguette cualquier cosa ok donc je vois on me dit par année 2000 desserts 24 kg de viande la viande préférée des français les porcs les légumes préférés français la pomme des terres les fruits préférés français la fraise attention fraise c'est f r a i s e ok alors johan me dit 80 kg de baguette 86 kg de viande attends très bien en général 86 kg de viande samedi quelque chose de poulet 26 kg de fromage ou kilo ok 26 kg 130 grammes de pain très bien très bien l'os dani fraise f r a i s e deux milliers aourt oh oh rafael pas un demi kg de pain non une demi baguette c'est à dire 130 grammes ok 43 kg de pomme de terre on va voir et c'est un peu qu'il n'a piqué n'a un piège la trampa pinta pero se dijeron 43 kg de pomme de terre ok ok ça c'est un grand du porc ahorita 500 kg de pomme de terre on va voir et c'est un peu qu'il n'a pas de le dessert environ 2000 yaourts par an 2000 yaourts par an le français consomme chacun attention un seul français consomme à peu près environ 2000 yaourts par an ok consommation de lait ça c'est un peu difficile trois fois moins qu'en irlandais c'est un concepto muy francès les franceses comparan tous en veces más o veces menos yo me tuve que adaptar que yo no conocía eso entonces veces más es muy fácil cuando uno dice trois fois plus tres veces más uno multiplica por tres pero cuando uno dice trois fois moins el principio yo me decía como así o sea multi divido multiplico por tres pero negativo no entendí y era simplemente dividir por tres tres veces lo que me me confundiera la palabra fue que es veces y una vez para mí es cien por ciento dos veces es doscientos por ciento y uno no puede consumir trescientos por ciento menos de un cien por ciento ok no sé si pero cuando le digan trois fois moins significa que la cantidad la dividen por tres cuánta leche no dijeron solo dijeron trois fois moins ok quatréventuant six kilogramos de viande en general attention quatréventuant six kilogramos de viande en general y compris incluyendo y compris le porc le poulet le bœuf ok en general quatre quatréventuant cuatro kilogramos de tos de los cohen 86 hay 24 que son du bœuf que alors la viande preferida francese en la velly dice le porc attention c'est le porc ojo porque en francés porc es la carne y l'animal es uno le puede ser porc pero no le diría más bien cochon Es como en español, cuando uno dice res y vaca, el animal es la vaca, pero la carne es la res. Les dijera, era una trampita, no son 500 kilos de carne, ya dijimos que eran 86 kilos en general. Du porc, los franceses consumen 500 tranches y 40 costillas, 40 costillas de porc y 500 tranches. ¿Se acuerdan qué era tranche? Eso lo vimos en clase. Lo vieron con Alejandra además. Un tranche, ¿quién era una tranche? ¿Quién era una tranche? Rápido, rápido, que tenemos mucho que ver. Respondan. Tranche, tranche, tranche. Très bien, Johan. Una rebanada, es una lonja, como dice Hugo. Una rebanada, una lonja de jamón. Ojo, porque en Francia, las rebanadas de jamón son finísimas, finísimas, finísimas. Porque aquí no se come el pedazo grande, sino pedacitos super finos, pero muchos pedacitos super finos. O rodajas, como dice Rafael Héctor. ¿Ok? O tajada, como dice Leili. Entonces, esto es la consumación de porc. En la segunda posición, hay el polé. Y en la tercera posición, el buey. ¡Atención! Cuando hablamos del polé, nos dijimos 110 kilogramos. Dijimos 110... ¿Qué volo que dijimos? Un piezo. Como... No me acuerdo la palabra en español. Como... Muslos. 110 muslos... De polé. Y en la tercera posición, 24 kilogramos de buey. ¿Ok? Le légume préféré de francés. ¿Qué es el légume préféré de francés? Yo sé que ya me lo dijeron, pero estamos volviendo a ver. ¿Le légume préféré de francés? ¿Qué es el légume préféré de francés? No Universidad. No, no, no. Perdón, ¿no, bien? Es muy curioso porque patate sabemos de dónde viene pero la ponte de terre significa literalmente la manzana de tierra En realidad no nos dijeron cuánto consumen Solo nos dijeron que consumen menos que hace 40 años 43 kg de moins que il y a 40 años La ponte de terre Aquí hay muchísimas variedades como en Colombia pero aquí uno las ve más en el supermercado uno ve bien las diferentes variedades y cuando escuchen la palabra rat R-A-T-T-E-S es un tipo de ponte de terre que son chiquiticas no como la creña porque aquí no existen esas Ok Bon, alors le fruit préféré des Français on avait déjà dit le fruit préféré c'est la fraise Attention F-R-A-I-S-E Fraise En deuxième place La pomme La pomme Y en troisième position La banane Ojo Como les decía En las papas hay muchas variedades La pomme La manzanas Hay muchísimas variedades Esas sí las ve uno Bastantes, bastantes, bastantes en el supermercado Maleja, no entiendo tu pregunta Con la criolla La criolla es una variedad muy colombiana Y no se encuentra aquí Pues uno la encuentra congelada en tiendas colombianas Pero no hay en realidad papas criollas Desafortunadamente Me hace falta comer papita tierrudita de chus en la calle Ah là là Ok Donc On va regarder la vidéo à nouveau Et vous allez revoir Toutes les données qu'on a revues Ok Les va volver a poner la vidéo Para que vuelvan a ver Toda esta información Y me hagan preguntas En el caso de que no hay en el... Longtemps croqué en béret Avec une baguette sous le bras La caricature du français Un peu jaune On consomme presque Deux fois moins de pain Qu'il y a 40 ans On en grignote 130 grammes par jour Soit une demi baguette Et pour la compagnie Il faut bien du fromage En la matière Les français restent champions du monde 26 kilos par an On savoure l'équivalent D'une centaine de camemberts Dans l'hexagone C'est donc plutôt fromage Et dessert En moyenne 2000 yaourts Et autres crèmes dessert Engloutis chaque année Le lait lui Est pourtant à la peine Le français en consomme Trois fois moins qu'un irlandais Le régime alimentaire a changé En un demi-siècle Les français sont moins carnassiers 86 kilos de viande par an Ça baisse Le porc est numéro un Chaque français dévore l'équivalent De 500 tranches de jambon Et 40 côtes de porc Ou encore l'équivalent De 110 cuisses de poulet par an Mais la viande rouge Elle a perdu des couleurs Le bœuf est troisième 24 kilos par an Très demandé La viande hachée Car simple à préparer Les plats cuisinés ayant la cote Les légumes frais L'ont un peu moins Si les français gardent la patate Comme légume préféré Ils en consomment quand même 43 kilos de moins Qu'il y a 40 ans Les fruits eux sont en vogue La fraise est la préférée Suivie de la pomme Et de la banane Le slogan Manger 5 fruits et légumes par jour Porte donc un peu ses fruits Selon vos tableaux La consommation de boissons sucrées Elle progresse Et pour le régime C'est pas tard Voilà Donc c'est ce que je veux dire Le poulet En France On consomme 110 cuisses De poulet Les cuisses C'est la Ah C'est bien la parole C'est horrible La cuisse est la pierne Lo que Non je ne me rappelle Lo que en français Les llaman También pilon Non Le pilon C'est Le muslo Si Comme le disait Marie Oui bien Marie Le muslo C'est 110 cuisses De poulet Vous êtes mal Enseigneur Espagnol Aïe aïe Que pena 110 cuisses De poulet Donc En France On consomme A peu près L'équivalent De 110 cuisses De poulet Ok Très bien Est-ce que vous avez des questions Par rapport Oh la 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 Est-ce que vous avez des questions Par rapport Au vocabulaire Au quantité Au vocabulaire Des fruits Des légumes Est-ce que vous avez des questions Vienen preguntas Con el vocabulario Con Las cantidades Pas de question Très bien Atención Yoan Pas avec un S Pas de question Très bien No Ninguna Pregunta Podemos Cambiar De tema Ah Cuisse Et Jambes Cuisse Versus Jambes Ok Entonces Tac 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 Es la Es 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 Todo El pie porque el pie en francia es solamente la parte de abajo donde está la planta que la jamb es toda la la tierra ok a perdida buscando aquí la jambe es toda la pierna y la cuiza es solamente el muslo ok es como dice mari desde la carrera hasta el pie esa es la jambe ok y el muslo solamente es de la rodilla hasta la carrera ok très bien quiz jambes y comenzó porque el jambon viene de jambes y también es la jambe du porc ok ok de jorge bueno voy a ir en orden de cómo aparece mari común y plátano en francés el plátano y plátano verde que se hacemos es una granana ese es él el plátano en colpe media decimos plátano a la plana planta no sé cómo le dicen yo sé que hay partes en las que el plátano de la hispanidad plátano es un abano un banano simplemente ok y si quieres un gran panam planta aquí no tiene la diferencia en decir como el artón es el grande o uno más pequeño no aquí no no se dice eso yo sólo sé que si es una buena planta para ellos es todos los plátanos no importa el tamaño si quieren decir un muy rap o como le decimos en medellín al albanano chiquitico no sé cómo decimos en otras ciudades es el cine creo que se llama así de cómo se escribe el mundo el mundo el mundo escribe así se escribe el mundo el mundo el mundo el mundo el mundo son super caros yo los compro una vez cada mil años ok, du de la Jorge dime bien en qué contexto porque si tú me dices cómo se usa, depende de lo que tú quieras usar por ejemplo, si tú dices je mange du de la de el apostrofe eso es, depende de lo que tú quieras decir si por ejemplo, tú dices que comes carne recuerda que, no sé si es el partitivo lo que tú me preguntas, eso lo vamos a ver lo vamos a ver justo después siempre piensa qué sigue después y según lo que sigue después puedes decir du si es masculino de la si es femino de la apostrofe si ça commence par voyer o de si se plueve recuerda que esa es siempre la regla ok, vamos a verlo más tarde ok, pregunta ¿por qué no se comercializan las vísceras del pollo? no sé la verdad no sabría decirte eso es pura cuestión cultural por ejemplo, si vas en la cocina libanesa si puedes consumir hígados de pollo que son súper ricos pero en Francia puedes conseguir algunas vísceras por ejemplo, la les jessiers es una víscera de las aves y de la vaca consigues muchas vísceras pero es cocina muy popular no la consigues en cocina refinada sino en cocina popular por ejemplo, hay una cosa que se llama la andouillette la andouillette es como una salchicha pero hecha con mondongo con el estómago de la vaca entonces, si lo consigues pero depende de qué producto compres y depende de qué cocina si es cocina refinada o si es cocina popular por ejemplo, el león consume muchísimas vísceras ok bueno, rápido para terminar la última mazor que es una me coges corto esa la puedes buscar en el diccionario yo sé que la yuca es le manioc le manioc esa es la yuca y sé que el aguacate es la boca ok el maíz es maíz pero no es la mazorca ¿sí ve la diferencia de Eduardo? la mazorca es el maíz la mazorca es el objeto donde está el maíz epi, anepi ahora, anepi del maíz así se dice una mazorca anepi del maíz ok, très bien on continue bueno, esto es un punto de gole después donc la l'idée c'est d'utiliser les partitifs donc je veux que vous me disiez du de la des de ok donc je vous lis esos son les partitifs recuerden ¿cuándo se usan? se usan para hablar de cosas que no que deben ser cuantificadas pero de las cuales no tenemos cantidad por ejemplo en francés uno no come pan uno come de una cosa y esa cosa la tiene que como no tenemos una cantidad uno no come pan uno come de esa cosa que es el pan uno come un pedacito ok como no tenemos una cantidad usamos el partitif aïe 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 nous prenons veo que tienen varias respuestas buenas nous prenons du pain quelle quantité de pain comme je ne sais pas quelle quantité de pain je dis du pain recuerden que c'est du de la es para decir de esa cosa yo como una cantidad indeterminada porque si uno dijera una baguette de pain una baguette es una medida porque ya vimos que esta medida son 260 gramos entonces es una baguette entonces si uno no dice cuánto se va a comer uno dice je mange du ¿por qué du? porque es el pan ok es masculino entonces yo digo confitura es femenina du coup je mange de la confitura entonces con cosas como la comida se tiene que uno piensa en cantidad uno no dice cuántos gramos de comida se va a comer uno dice que de esa cosa se va a comer ok donc y cuando son partitivo piensen si van a hablar de comida de líquidos piensen en el partitif que ustedes no van a comer todo el pan del mundo van a comer du pan ok entonces el pan el pan es un conjunto que es todo lo que se produzca en el mundo por eso se llama partitivo porque ustedes comen una partecita de todo el pan del mundo ok esto es una redundancia framboise attention je ne bois pas café elle ne bois pas eau je ne bois pas café elle ne bois pas eau ay 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 veo buenas respuestas yo veo buenas respuestas y no voy a decir quién veo buenas respuestas pero ojo pista negación que es que se pasa cuando hay una negación que es que se pasa cuando hay una negación aquí les dije si piensan en comida piensan en cantidad si no tienen la cantidad usan un partitif ok sauf que la negación total rappelez-vous la negación total oh la la ah si c'est une negación c'est deux recuerden que la negación es cero cantidad cero cantidad entonces cuando hay una negación no pas de peu importe peu importe si c'est singulier pluriel masculin féminin rien c'est une negación c'est une negación et dans le premier cas c'est café donc consonne donc deux dans le deuxième cas o voyelle donc d'apostrophe ojo recuerden negación total significa que es cero cero pollito rallado cuando tienen cero es pa de y cuando tienen una cantidad que no saben cuál es esa es la diferencia aquí no saben qué cantidad es aquí saben que es absolutamente nada por eso tienen el de ok très bien es que vous avez de question recuerden negación pa de y aquí como empieza por vocal recuerden que esa regla siempre lo seguirá por todo lado de devien d'apostrophe ok pas de question ok Johan nosotros pas de question ojo rosa ojo esmeralda dije negación negación con negación de d'apostrophe épices les épices par exemple la canel c'est une épice le curry c'est une autre épice le poivre c'est une autre épice son las especias ok très bien ah et maintenant on parle de bouffe on va préparer une recette on va préparer une soupe de butternut crème de coco et curry le butternut c'est un type de courge ok les courges c'est comme pour Halloween 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 qu'est la 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 legume de Halloween qu'est le 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 léguime de Halloween tengo una pregunta muy pertinente de bayron vamos a voy a ir al tablero anotar porque es una pregunta muy pertinente bayron me dice es correcto decir a va a copiar y pegarla a la pregunta de bayron a duplicar la diapositiva para que no nos para no borrar esta es la pregunta de bayron entonces sería correcto decir el ojo bayron en la serpa de pis en la serpa de pis es que c'est correct oui o no oui c'est correct parce que c'est une negación y como c'est une negación total tu di pas de pis même si c'est pluriel peu importe même si c'est pluriel on dit pas de ok no importa que sea plural recuerden que una negación total sea singular sea plural siempre es pas de y la variación de apostrofa el n'achete pas de pis c'est totalmente correct oui ok 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 lo que les decía para preparer lo por la citrouille s en france le la grosse por halloween ok el botter notes de vos должos ingrédients voor six personas c'est un type spécifique des citrouilles qui a cette forme no sé si ven si ven esto esa es una citrouille en mi ciudad le decimos victoria pero también le dicen calabaza bueno se llaman famí que la citrouille putieron o ok Halloween Malé es una citrouille vale negación total significa cantidad igual a cero no es una negación de no son 10 kilos son 5 eso no es una negación total ok entonces ahí je n'achete pas 5 kilos de citrouille ok cuando dices pas de citrouille eso es igual a cero ni un poquitico nada eso es una cantidad totalmente igual a cero por eso digo negación total ok donc voilà une recette de soupe de butternut crème de coco et curry ingrédient pour 6 personas ok donc une courge ou une citrouille c'est c'est à peu près synonyme une courge butternut on peut dire on peut dire un butternut un masculin butternut mais on peut dire aussi une courge butternut ça c'est un type spécifique de citrouille ou de courge c'est un tip spécifique de courge il nous faut qu'est-ce qu'il nous faut d'autre c'est un type de citrouille ça s'appelle ce legume c'est un oignon rouge vale ahorita te responde lo de 6 un oignon attention oignon avec un G oignon rouge il faut une brique de 200 ml de lait de coco ok ça c'est une brique ok ça c'est une cuillère à soupe de curry ok attention Johan c'est masculin un oignon il nous faut du sel il y a quelques que eu uso un partitif porque quanta cantidad de sal le estoy diciendo que tienen que usar quelle quantité al gusto ok y quand on le dit du sel éche le sal lo que quiera et un litre d'eau attention du sel je ne connais pas la quantité une brique de 200 ml ou une brique de lait de coco ici je connais la quantité une cuillère à soupe de une cuillère à soupe de je connais la quantité un litre un litre d'eau vous voyez la différence la différence quand je tengo un partitif je ne sais de quelle quantité je ne connais mais ici c'est une brique de 200 ml de lait de coco une cuillère à soupe de curry et un litre d'eau ça c'est une quantité ça c'est une quantité et ça c'est une quantité si j'ai une quantité j'utilise deux et pour la negation aussi si je connex la quantité parce que la negation signifie cero donc je pour défect connex la quantité pour eso digo connex la quantité y une negation total pour eso c'est total parce que je sais que cero et comme je connex c'est deux le seul comme je ne connais pas la quantité je dis du est que vous voyez la différence la différence no se si ve la diferencia ok 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 donc eh Luzdani mira vuelvo y repito si ustedes conocen la cantidad de lo que van a usar dicen de une cuillère à soupe eso es una cantidad es una unidad une cuillère à soupe es una unidad une brique de 200 mililitres deux eso es una unidad ustedes saben que son 200 mililitres que es un brique un contenedor un litre d'eau ustedes saben cuánto es un litre d'eau no es una cantidad pero la ça dépend de vous c'est à votre convenance es como como quieran por eso es al gusto es como como ustedes les guste y por eso yo no doy la cantidad porque mi cantidad de sal no es la misma que para ustedes de gusto por eso uno siempre dice al gusto es porque cada uno le hace como quiere y por eso como yo no sé en esta receta digo porque es con mule ok ustedes le dan echando un poquito mezcla está bien de sal o no le falta sal pronto poquito y bueno donc a quelle catégorie appartiennent ses ingrédients ok ya les di una respuesta espero que les hayan grabado a quelle catégorie appartiennent les ingrédients a quelle catégorie d'aliments appartiennent les ingrédients la courge botternaute et l'oignon ya lo veímos c'est des légumes la brique de le de coco sé que el catégorie le de coco le de coco ojo que en europa en europa no es legal decir que es leche de coco porque no hay leche de animal a veces le llaman creme de coco justamente pero la gente todavía dice le de coco yo todavía lo digo donc Hugo fui comenzar en estricto sentido estricto las legumbres son frutas a veces pero por ejemplo el botanute es una fruta pero el oignon no es una fruta es una raíz donc m'aléja très bien la briga de le de coco c'est une boisson le curry c'est quoi le curry quelle catégorie d'aliments c'est le curry rápido que estamos no sé si alcance el tiempo para todo lo que tengo que el martes empezamos tema nuevo alors curry le curry ah très bien le curry c'est un épice como escribe mari muy bien tiene una tilde pero en los teclados franceses es super difícil escribir una e mayúscula con acento entonces no le escriben porque no hay en el teclado francés no entiendo porque très bien attention edouard l'épicerie c'est le commerce où tu peux acheter des épices attention le sel le sel quelle est la catégorie d'aliments du sel le sel sel le ne pas un épice le sel ne pas un épice no 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 tomes a mal simplemente es para que recuerde l'épicerie es el comercio y épice es el producto ah bah oui le sel c'est un condiment ou assaisonnement ou leite oh porque assaisonnement es todo épice et condiment et finalement l'eau ah l'eau c'est facile l'eau c'est facile l'eau l'eau dans l'eau l'eau bon un deux ah bah oui Edouard c'est une boisson l'eau c'est une boisson très bien donc comment on va préparer la soupe vous allez utiliser pour ça l'impératif attention ici vous avez le verbe à l'infinitif et vous avez la personne vous avez la personne à laquelle vous devez faire l'imperatif ok et la même personne va pour la même ligne si t'en la même ligne le même numéro c'est la même personne que la première ok c'est pour économiser espace pour faire un texte suficientement grande et que nous aidera tant bien donc première c'est la préparation de la soupe ok veo la première respuesta todo le monde está de acuerdo quiero ver más respuestas ah très bien très très bien très bien Hugo très bien pour l'autocorrection très bien ojo ana tibuana ojo 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 ok coupe l'oignon rouge et fais revenir dans un peu d'huile d'olive coupe l'oignon rouge et fais revenir dans un peu d'huile d'olive on conjugue le verbe pour tu recuerden verbe du premier groupe on conjugue le verbe et puis qui me explica la regla para este cogemos la primera la segunda persona del singular la conjugamos y luego y luego que hacemos porque coupe en e porque termina en e coupe quien me dice por qué cuál era la regla quien me dice la regla quien me dice la regla como no lo había escrito lo voy a decir uno conjuga uno conjugue tu tu normalement tu finis en s normalement mais pour l'impératif et seulement pour l'impératif on elimine déjà pour tous les impératifs on elimine le tu toujours et pour le verbe qui finissent en er on elimine le s recuerden que para los verbos que terminan en s no solamente se conjuga sino que después s'élimina la s y por qué ser no porque ser termina en er y no en er si bien donc veo que se va respondiendo la siguiente veo que Joan empezó ajoutez avec vous et mélangez ok donc ajoutez conjugaison le litre d'eau le curry le sel et le poivre ok ajoutez ajoutez le litre d'eau le curry le sel et le poivre et mélangez mélangez alguien le responde a Byron que él no me escucha no sé si ustedes si me escuchan Byron recuerda que puedes verlo en diferido donc 3 ajoutez nous ahora Byron tienes algún problema nosotros si me escuchan ah donc ajoutez nous la pique entière de grande coco en fonction du goût souhaité o que cuando dice en fonction del gusto deseado es más o menos también es un poco al gusto et mélangez le tout goûtez et ajoutez du sel ou du curry si nécessaire donc je vois beaucoup de réponses ajoutons la brique entière de crème de coco en fonction du goût souhaité et mélangez atención dije dije que la primera rige las siguientes mélangez esta era una pequeña trampita porque los verbos que terminan en ge conservan la e para conservar la sonoridad porque si ustedes le quitan esta e ahí no dice mélangez sino que dice melangez ok simplemente una ortografía para conservar la fonética melangez ok es como ga gué gui go ou para hacer de ga a gui para hacer de ga a gui le agregamos una u en francés para conservar el sonido je con otra cosa que no sea e hoy se conserva la e ok goûtons y ajoutons du sel o du curry si nécessaire attention partitif bien que aquí no dicen quanto aquí dicen échale échale cuanto si nécessaire ça selon vous si ven que desde el momento en el que uno no sabe cuánto uno siempre dice du de la nosotros habíamos dicho una cuchara de curry pero aquí le están diciendo ajuste como es un ajuste entonces es otro más no es una cantidad de terminadas como quiera ok mijote mijote por tu mijote ah va très bien Marie ojo tivoana recuerda primero conjugas luego quitas el tu y como esos verbos terminan y er quitas también la s pero solamente los verbos que terminan en er donc mijote 15 minutos puis mix en un blender un blender es una licuadora ok ojo que si está caliente tienen que abrir la la cosita de arriba para que no no les no se aumente la presión ya me pasó una vez típico niño de mamá que no cocina eso ya me pasó ok très bien donc je repete la règle repito la règle cuando ustedes tienen el imperatif lo que hacen es coger la persona con la que quieren como ver recuerden que imperatif solo se puede con tu eso ya lo habíamos visto para todos simplemente es conjugar y quitar el pronombre ya salvo para los verbos que terminan en er y para la persona de tu y solamente si cumple estas dos características y solamente si las dos están juntas lo que hacen es primero eliminar como con todos el tu y segundo vos elimine el es c'est clair ok très bien ahí tienen para que hagan la receta vous avez des questions es que vous avez des questions no se clear ok donc un chance de tema recuerden háganme todas las preguntas en estos 15 minutos que tenemos vamos a ver dos vamos a pasar rápidamente con la ropa ok se las voy a mostrar no les voy a preguntar porque no tenemos mucho tiempo para que me pergunte todo lo que necesite que tenue de porte marian por l'hiver donc marian porte marian porte une un un deux trois quatre y cinq ok que porte marian como no como no tenemos mucho tiempo les voy a la respuesta pero hagan el ejercicio traten de acordarse ok veo que ya johan se acuerda del tres entonces uno un boné un boné es un gorrito deux c'est une es sharp une es sharp trois trois c'est un manteau como dit johan un manteau quatre oh Wilma quatre es plural uno no usa uno usa dos de gong de gong claro si los tomas separados es un gong pero como siempre se usan los dos y finalmente de bot ok très bien ups 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 bueno ya me dieron una respuesta una animación entonces que el color porto mariana se boné y lo que van a hacer es tienen dos cosas para completar primero primero les les déterminants démonstratifs les adjectifs démonstratifs comme ce bonnet écharpe c'est féminin manteau c'est masculin gant c'est masculin pluriel et bot c'est féminin pluriel ok donc ce bonnet et quelles sont les couleurs du bonnet quelles sont les couleurs du bonnet alors ce bonnet et ah oui voy a hacer rapidamente recuerden que ce bonnet écharpe c'est féminin c'est c'est féminin donc c'est set écharpe me olvidé a l'ordre en que había puesto las animaciones désolé set écharpe manteau manteau masculin singulier ce manteau gant pluriel gant c'est gant et botte pluriel c'est botte donc masculin masculin singulier masculin singulier féminin singulier féminin non masculin pluriel féminin pluriel ok donc ce bonnet est bleu blanc et rouge bleu blanc et rouge le bonnet cette écharpe me l'a dicho cette écharpe est attention gris ojo que en francès la palabra gris tiene femenino gris ce manteau ce manteau vert oui vert olive vert il est super específico con nos colores je n'as pas d'allon ses gants ses gants beige ouais je dirais beige attention grise est féminin gants c'est féminin c'est masculin parce que beige c'est masculin féminin mais c'est pluriel et les bottes sont marrons pluriel ok 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 este tema no era tan importante para mi yo sé que para ustedes si pero porque el tema que viene es muchísimo más importante para mi porque es más complicado este es más de mirar vocabulario y usarlo pero el próximo si je dis ces gants son rouges quel est le pronom démonstratif que j'utilise pour éviter la répétition de gants gants recuerden que nous lo hemos visto el pronombre lo que hace es evitar la répétition cuál es el pronombre que evita que repitamos la palabra gants aquí yo digo ces gants sont rouges pour dire ces gants si sont gris ojo c'est pluriel gants pluriel c'est pluriel gants pluriel attention me están diciendo el singular pues yo necesito el plural ah très bien hugo attention vilma celui está bien si fuera singular pero estamos hablando de un plural igual maria y hugo por lo menos muy bien por el masculino ojo estamos hablando del masculino plural ceci ceci yo utilizo el si para decir estos que les estoy mostrando ceci sont gris ces bottes sont courtes ces bottes attention bottes pluriel féminin comment j'évite de dire bottes comment j'évite de dire bottes quels pronoms j'utilise ah très bien mari très bien bayron celles-ci sont longues donc pluriel masculin pluriel masculin ce ce pluriel féminin celles pluriel attention pluriel ojo johan ojo ojo rosa pluriel pluriel celles-ci sont longues ok très bien très bien le pantalon de gauche est marron bon le pantalon de gauche est marron comment j'évite de dire le pantalon de droite est vert comment j'évite de dire le pantalon à nouveau comment j'évite de dire le pantalon de nouveau respuestas 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 très bien bayron très bien hugo celui celui pour que le masculin et pantalon c'est singulier donc celui de droite est vert le pantalon de gauche est marron celui de droite est vert très bien la cravate de droite est jaune et bleu il y a sur l'accessoire évidemment pero el color dominante es amarillo la cravate de droite est jaune comment j'évite comment j'évite de dire la cravate dans ces cas ah bah très bien bayron très bien rosa très bien hugo celle de gauche celle de gauche est rouge c'est lui c'est masculin singulier celle c'est féminin singulier ok très bien entonces explicación recuerden que son pronombres los pronombres evitan la repetición por ejemplo si yo le hablo a luz y le digo luz marina ¿cómo estás? y si voy a seguirle hablando a luz marina yo no le voy a decir luz marina cada vez luz marina ¿cómo estás? luz marina ¿trabajas o estudias? no, no te estoy echando el perro luz marina simplemente para un ejemplo entonces para evitar decir luz marina todo el tiempo yo digo tú y en español sobreentendemos solo con el verbo pero siempre es tú por eso es un pronombre personal porque me refiero a luz marina con las cosas yo también puedo o con otras personas cuando estamos hablando de cosas y personas de terceras personas lo que hacemos es utilizar celui para evitar repetir evite la repetición evite la repetición de quelque chose qui est masculin singulier ok celui pardon celle pareil mais pour féminin singulier ok ce yo no voy a decir ah oui no tengo nada masculino y plural en este momento les ordinateurs les ordinateurs sont utiles les ordinateurs de la marque tel son plus durables que les ordinateurs de la marque tel si ven si yo empiezo a decir les ordinateurs les ordinateurs se me va a inflar la cabeza entonces que digo les ordinateurs sont utiles ok y yo puedo decir ce y que ce les ordinateurs de la marque x son très durables ok para evitar les ordinateurs les ordinateurs les ordinateurs uno uno dice eso y ojo yo puedo decir les enfants de luz marina son petits y resulta que nos marina tiene dos entonces yo puedo decir celui celui qui a 9 ans s'appelle digamos dali que soy yo ok que hice de un plural les enfants normalement on dirait ceux yo ok ceux es masculino y cell es femenino ok para los plural y yo digo celui que a 9 s'appelle david y yo puedo sacar un femenino de un masculino plural porque saben que grammaticalmente les enfants es los dos ok entonces yo puedo decir resulta que luz marina tiene un niño y una niña entonces yo puedo decir cell guía setón s'appelle va a descubrir un hombre silvia el primer nombre que veo silvia entonces vean que uno cuando tiene esos pronombres uno puede sacar singulares y de un masculino puede haber un femenino o un masculino singular incluso plurales dentro de plurales es lo mismo que pasa los hijos de los marinas son pequeños el que en español decimos el que tiene nueve años se llama david y la que tiene siete años se llama silvia entonces si ven les enfants es los hijos eso lo vimos en las primeras clases entonces cuando ustedes tengan este tipo de cosas es primer chose evite la repetición ok evite la repetición y segundo no es porque algo es plural que ustedes no puedan sacar singulares a partir de ahí es decir si van a decir los transportes en parís los transportes en francia son muy variados entonces los de parís ceux de parís les transportes en france son très variados ceux de parís son chaotiques de ahí sacamos un grupo y dentro del transporte celui y con utiliza para ir a versailles y rapida entonces el transporte los transportes en general los de parís que era un grupo de los transportes en general podemos decir el que utilizo yo para ir a versailles si ven que hice un grupo grande saqué un grupo más pequeño y luego saqué un singular y en español hacemos lo mismo si ustedes se dan cuenta están diciendo una cosa grande los transportes los de parís los transportes de parís y el que es el transporte que yo utilizo y se puede hacer igual en francés es que vous avez deux questions simplemente dos preguntas que me habían quedado y terminamos porque ya estamos pasando sis cuando está solito decimos sis pero si yo lo acompaño de algo si persona es una regla de fonética que dice que el número 6 es el número 10 solito se dicen sis dis pero si están acompañados dicen si di por eso yo no pronuncio yo pronuncio sis pero yo digo si persona ok y segundo si el cuando yo utilizo si el es porque estoy mostrando dos cosas el papi es su papi es y en gron su papi la y petit si ven su papi si en gron su papi la es petit en principio hay una noción de si es cerquita y la es lejos pero en este sentido cuando yo estoy mostrando varias cosas en francés uno puede decir si para el primero y la para el segundo aunque no puede invertirlo si puede usar el mismo para los dos pero por lógica lo más normal es si primero la segundo y que en este caso cuando yo digo cuando digo es como si estuviera usando el si y cuando digo es como si estuviera usando el segundo en este caso yo utilizo el mismo pero si ven es simplemente una variación que me dice de lo primero que le hablé le estoy hablando de otra cosa que es pertenece a la misma categoría ok es simplemente para decir para mostrar opciones bon merci beaucoup la clase finie alors on se va mardi rappelez vous recuerden que el martes cambiamos de hora 6 y media para Francia 12 y media para Colombia ok bon merci beaucoup et a jeudi pour moi a mardi avec Alejandra salut bye 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 bye